Le presento un saludo especial, soy Delson Dani Morales, hoy le quiero hablar de discusiones inútiles. Cuando la revolución rusa estaba en todo su apogeo, sucedió un incidente bien aleccionador. Cuando la ola revolucionaria invadía todo el país, algunos clérigos rusos se reunieron para discutir el asunto que más se les preocupaba en aquellos días, determinar el número y el lugar de los botones de sus túnicas clericales. Este es un buen cuadro que refleja la situación de muchas congregaciones en donde se le da más importancia a lo externo. Discutimos por cosas triviales en lugar de lo medular de nuestra fe. Por ejemplo, le damos más relevancia a la manera de vestir de las personas que al hornato interno, el de un corazón puro. Para algunos miembros de la iglesia, es más importante el orden del programa en el culto, si se debe tomar la cena al comienzo o al final, si se debe poner un cofre para las ofrendas y diezmos, o pasar delante de cada persona recogiéndolos, en lugar de ocuparnos de si se está enseñando la doctrina bíblica. Por estar tan ocupados en lo superficial, dejamos la puerta abierta a los falsos maestros que pervierten la fe. Discutimos en cuanto al tamaño y estilo de los templos, número de personas que caben en un auditorio. En lugar de vigilar si quienes asisten a nuestras reuniones de iglesia son salvos y escaparán de la condenación eterna. Es vergonzoso que muchos miembros de las iglesias discuten por partidos y líderes políticos, pensando que ellos son los Mesías y quienes nos salvarán de las crisis sociales, en lugar de hablar de Cristo como Señor y Salvador. Para algunos que se dicen cristianos, pareciera que el gobernante de turno o el aspirante político fuera más importante que Cristo. Estamos centrados más en defender la forma que el fondo, más dedicados a modas espirituales basadas en las emociones, pensando que ese es el verdadero mover del espíritu, que en ser celosos de que se nos enseña la sana doctrina registrada en la Biblia. En segunda de Timoteo 2.16 dice, evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!